Se viene el amigo secreto y los chicos ya están preparados con toda la emoción Todo combate va a jugar el amigo secreto, Luchito Estoy muy contento, el año pasado tuve un amigo secreto que se reportó Me regaló una camisa super bacana, así que espero que este año sea igual Y que tenga un amigo secreto que no sea rata, tacaño Muy bien, Fercho, ¿quién te gustaría que te toque amigo secreto? Fabiana Como Fabiana Para que le regale un juego Para que me regale un juego Para que me regale un juego Fabiana para que le regale el perdón ¿Qué te gustaría que te toque amigo secreto? Cualquiera de los chicos Igual yo tiene regalo para todos Lo bonito es el detalle, lo bonito es el detalle Contale no me toque Fabiana y el resto todo bien No, mentira, mentira, yo la quiero mucho a Fabiana Contale no me toque Luchito, pues no da nada nunca Muy bien chicos, esperemos que les toquen los amigos secretos que ustedes quieran Y bueno, ya empecemos con el amigo secreto No me toque el momento Estamos juntos environmentalajes Ok, vamos, vamos a ver Vamos, vamos vamos a ver Vamos a ver Vamos будем Tengo que cambiar Un saludo, pues Un saludo Ay, el niño se va a regalar El niño se va a regalar Desmayate, desmayate Por favor, ni siquiera Desmayate, desmayate No, 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 no Desmayate, desmayate Lo más importante Recuerdo es perdonar Arrasar, tomando Navidad Es algo más Navidad es algo más Navidad es algo más Navidad es algo más